hola hoy les voy a estar enseñando a hacer este dije de inicial en el caso de esta figura vamos a estar necesitando para la base que es el aro un tramo de 22 centímetros de calibre 18 para realizar la forma de la letra vamos a estar necesitando aproximadamente entre 80 a 1 metro de calibre 20 y para montar todo aproximadamente entre metro metro y medio de calibre 26 entonces para iniciar lo primero que vamos a hacer porque dependiendo de la del tamaño del aro es que va a depender el tamaño de la letra para empezar vamos a tener previamente alisado el calibre 18 y vamos a agarrar nuestro mandril en este caso voy a trabajar sobre la medida más pequeña del mandril de pulseras y voy a hacer mirar entonces lo que voy a hacer es que voy a cerrar como si fuera a ser una argolla acá me voy a ayudar un poco con la pinza plana voy a doblar uno de los de los aros de las líneas para arriba y con el que le sigue voy a darle vueltas para asegurarme de que quede bien bien cerrado entonces luego que ya lo tenemos nuestro aro lo que vamos a hacer es lo siguiente cortar el excedente del hilo y asegurarnos de que quede bien cerrado apretando un poco con nuestra pinza plana entonces luego que ya tenemos nuestro aro con lo que nos queda vamos a agarrar con la pinza 6 en 1 con la medida número 3 o con la número 4 vamos a hacer looks en la parte de arriba completo hasta llegar a la base y aquí nos devolvemos ya tenemos nuestra base para montar nuestra letra de esta sería la forma este aro lo vamos a medir mide aproximadamente 4 centímetros de diámetro entonces vamos a trabajar con el alambre calibre 20 en este caso la letra puede ser la letra de su preferencia la que ustedes quieran verdad y de la misma forma que les voy a explicar cómo hacer esta letra se hacen todas a veces hay en letras que vamos a tener que hacerlas en dos partes ejemplo esta letra acá que yo tengo acá la hice en dos partes hice primero el palito recto y después le hice el otro lado y simplemente antes de montar las piedras lo uní y comencé a decorarlo obviamente las piedras no dejan que se vean esas uniones entre los alambres entonces para empezar acá vamos a hacer la letra g en este caso vamos a trabajar con la pinza 6 en 1 vamos a trabajar con la medida número 2 para que a esa a esa a esa letra le entre una piedra 4 milímetros entonces vamos a comenzar acá vamos a hacer nuestro primer lux a casi no nos quedó tan bien el primer no está tan liso lo cortamos y acá vamos a continuar trabajando hacemos nuestro segundo lux y de esta manera lo mantenemos plano y vamos a seguir trabajando aquí doblamos hacia afuera y vamos como ya sabemos el diámetro del 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 círculo que acabamos de hacer sabemos que vamos a ir trabajando a medida de esa figura igual vamos a hacer los aros uno al lado del otro la letra g si se hace totalmente corrida porque no vamos a necesitar este otro alambre adicional ya que la letra es bien sencilla entre lo que cabe de hacer entonces tenemos 5 en la parte de arriba entonces todavía nos vamos nos damos cuenta que todavía podemos colocarle uno más si queremos aunque de esta forma lo podemos hacer bien pegadito hacia arriba y también lo podemos dejar pero vamos a hacer acá uno adicional vamos acá nuestro siguiente luz como aquí ya voy a doblar hacia abajo llevo el alambre y le doy la vuelta corrida y aquí continúo en el otro sentido bajando para seguir haciendo la forma de la letra mantengo el alambre bien recto vamos trabajando de esta manera obviamente nos guiamos de nuestra pieza para medir aquí tenemos la figura y miren que va súper bien vamos a hacer uno más aquí vamos a dar la vuelta completa para trabajar ahora en el otro lado continuamos aquí al ladito y seguimos elaborando nuestra forma como pueden ver es cuestión de ir viendo no nos centramos en cuál es la letra que queremos hacer y ahí vamos haciendo la forma mantenemos plano entonces vamos a hablar hacia arriba como pueden ver ya tenemos casi que el recuadro vamos a hacer dos looks y dos más hacia arriba acá vamos a hablar hacia adentro y aquí obtenemos nuestra letra obviamente va a cambiar dependiendo de la forma que vayan a hacer cortamos el excedente del hilo con mucho cuidado con mucho cuidado y aquí tenemos nuestra letra g como pueden ver ella no está totalmente estable pero a lo que la montemos a nuestra nuestro aro ella va a quedar mucho mejor entonces ahora para decorar vamos a alisar nuestro alambre calibre 26 y vamos a comenzar a decorar nuestra pieza luego que tenemos el alambre previamente alisado lo vamos a montar en uno de los extremos en este caso vamos a empezar desde la partecita de arriba vamos a asegurarnos que ese alambre quede bien fijo recuerden que tenemos que ir trabajando con mucho cuidado para no para no desfigurar la letra que acabamos de elaborar lo colocamos cortamos el excedente del hilo cuando ya cortamos el excedente del hilo vamos a comenzar a colocar nuestras piedritas y vamos a pasarla por cada uno de los círculos van a pagar la piedra va a pasar por detrás en este caso el alambre queda por detrás la piedra por arriba colocamos una a una nuestras perlas en cada uno de los dos de los círculos pasamos el alambre por la parte de atrás venimos de nuevo hacia el frente y colocamos nuestra piedrita en cada uno de los círculos para darle primero color a la pieza y se vea mucho más lindo vamos acá y aquí continuamos esto lo vamos a hacer hasta que tengamos toda la pieza totalmente decorada obviamente tenemos que hacerlo con bastante cuidado para no desfigurar lo acá cuando llegamos a nuestra última piedrita vamos a darle vuelta y asegurarnos de que quede bien bien fija entonces agarramos de uno los extremos y aseguramos nuestro cierre para que las piedras o esta pieza no se vaya a desarmar obviamente ya con las piedras la letra queda un poco más fija cortamos el excedente aplanamos la puntita y aquí tenemos nuestra letra decorada de esta forma se vería entonces ahora vamos a trabajar directamente en la base montando la decoración y a la vez vamos a montar nuestra pieza de qué manera vamos a agarrar lo que nos queda de alambre que es un metro de calibre 26 lo vamos a montar al aro dándole tres vueltecitas y asegurarnos asegurándonos claro que quede bien bien fijo cortamos nuestro excedente rodamos que quede bien pegadito a la base y aquí vamos a comenzar a cambiarle el color en este caso voy a colocarle perlitas entonces vamos a hacer lo siguiente coloco nuestra primera perla la sujeto y la mantengo fija doy una vuelta alrededor y continuo con la siguiente perla vamos a ir colocando una a una hasta que lleguemos a la medida donde tenemos que comenzar a montar nuestra letra aquí lo mantengo fijo si queremos para fijar para fijar un poco más la perla le damos una segunda vuelta para que ya no tenga tanto movimiento y luego que la tenemos con una doble vuelta la fijamos hacia la parte de afuera la dejamos bien fija y vamos con la segunda la mantenemos bien planita o bien pegadita a la base y damos doble vuelta para asegurarla vamos a tomar la medida nos faltaría como una piedra más para luego agarrar directamente la base vamos a colocar acá una piedrita más luego que tenemos nuestra tercera piedrita esté fija vamos a pasar el alambre por la letra por el mismo alambre de la letra vamos a asegurarnos que el alambre esté bien colocado para que la pieza quede bien fija lo mantengo plana y voy a traer el alambre hacia la parte de afuera y continúo montando nuestras perlas voy a mantener la pieza bien fija y aquí vamos a continuar colocando nuestras piedritas hasta que lleguemos a la otra intersección que sería acá para pasar el alambre fijamos la piedra y luego pasamos el alambre por la por la letra para montarla a la pieza es bien engorroso porque tenemos que tener las dos cosas al mismo tiempo y puede que también de pronto les tapa un poco el cómo deben de tener la pieza lo ideal es que ustedes vayan sujetando ya casi quieren para que trabajen más rápido las perlas le dan una sola vuelta de manera que se les haga más rápido el trabajo vamos a continuar hasta que lleguemos al otro extremo colocando las perlas cuando ya llegamos a la otra intersección donde está la otra puntita de la letra nos aseguramos de tener fija nuestra perla y luego antes de montar otra piedra vamos a pasar el alambre entre la letra y la base para asegurarnos de que ella quiere ahí bien fija como pueden ver cada uno de los extremos de la letra la vamos a agarrar al momento que estamos decorando nuestra base para que no se vean esos empates en alambre entonces aquí continuamos ya la tenemos fija entonces vamos a continuar colocando perlas hasta que llegamos a la otra puntita y así vamos a ir sucesivamente hasta que hagamos las dos últimas y terminemos de decorar nuestro aro entonces acá cuando ya llegamos a nuestra última piedrita y que tenemos toda la pieza totalmente fija simplemente fijamos damos tres vueltecitas o hasta dos nada más aquí cortamos el excedente de hilo y luego simplemente a esta pieza le ponemos la cadena de nuestra preferencia y así obtenemos un dije de la inicial de nuestra preferencia preferiblemente les recomiendo que usen cadenas largas porque el dije es bastante grande entonces para que se vea mucho mejor espero y lo elaboren y me digan qué tal le fue y